México está muy por debajo del nivel de los 18 países evaluados por el estudio Latinobarómetro. Si bien es cierto que los países latinoamericanos no tienen confianza en sus gobernantes, en nuestro país la falta de credibilidad en la democracia está por arriba del 80% de la población. Los latinoamericanos son los más insatisfechos de la tierra con su democracia. En el año 2015, solo tres países registran más de la mitad de su población satisfecha con su democracia, Uruguay, Argentina y República Dominicana. En México se obtiene el menor grado de satisfacción con la democracia, solo 19 de cada 100. Es el país que muestra el menor nivel de satisfacción de los 18 contemplados en el estudio. De este resultado se desprende otra arista muy interesante, los procesos electorales. ¿Qué tan limpias son las elecciones? México, de nuevo, salió reprobado. En primer lugar se encuentra Uruguay, donde el 82% opina que son limpias. El promedio latinoamericano es de 47% y México es el más bajo de la región, donde solo el 26% de la población opinó en noviembre de 2014, que es cuando se levantó la encuesta, que las elecciones eran limpias. La doctora Jacqueline Peshart, catedrática de la UNAM, señaló que la desigualdad en la distribución de la riqueza es otro factor donde México obtuvo una calificación baja. A partir de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo asume la dirección del latinobarómetro. Los estudios del próximo año arrojarán resultados sobre el crecimiento de la pobreza en América Latina. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.